Música ¿Qué tal Transfans? Este es Trupper, les traigo otra nueva video review En esta ocasión les traigo a Willy de la línea Generations, exclusivo de Asia Y pues aquí lo tenemos Como ya sabemos, Willy es un repintado de... ¿Cómo se llama este? Jazz De Rebuild the Shield Y pues me aventé a adquirir esta figura Y me llevé un reverendo, una reverenda odisea para poderlo conseguir Ya se los platicaré en el blog Y este cuate lo estaban vendiendo, se supone que originalmente solamente en Asia Pero Toys R Us pues los trajo a América A Estados Unidos mejor, mejor dicho No sé si en otros países donde hay Toys R Us también los llevaron Pero bueno, podemos ver aquí que guarda el esquema de colores del G1 Y para eso tengo aquí al Minibot Y pueden ver claramente que no está nada, nada alejado De su contraparte Inclusive guarda este azul Que es muy tenue No es blanco para nada, es un azulito Un aqua muy tenue Que también lo trae el Minibot Podemos ver que también trae sus llantas grises como el mismo Y básicamente es la reencarnación de Willy De la G1 Vamos a ponerlo por acá Tiene los mismos características del Jazz Y solo que este no trae un arma como la que trae Jazz Y no trae una resortera Que también puede usar como pistola Curiosamente en el empaque y en el instructivo Marcan el arma que Jazz tiene Voy a mostrarles el empaque Eso lo tenemos por acá Aquí lo tenemos Como pueden ver la ilustración Trae el arma que Jazz originalmente tiene La ilustración que la verdad a mi me gustó bastante Aquí podemos ver letras chinas Acá también Cosa que no sabía No, parecería que es piratón Pero no Acá la descripción en inglés Y en chino Ahí para el que quiera practicar el chino Aquí tenemos la ilustración Las especificaciones técnicas Y pues es todo Acá abajo pues tenemos a Swerve Que es un repintado directo de este cup Aquí dice deluxe En chino Deluxe Bueno Vamos a ir a A la figura nuevamente Ok Puedo bastante bien Lo que no me gustó fue que Está mal diseñado esto Se supone que se puede guardar En esta parte de aquí Al igual que el arma Que Jazz trae Pero resulta que queda demasiado alto Así que La llanta no Bueno aquí porque está el material Pero se supone que queda algo así La llanta apenas sube Apenas toca el piso Y el arma pues anda bailando Y se cae Así que No nos sirve guardarla aquí abajo Vamos a proceder rápidamente Con la transformación Me van a permitir Vamos a ver un poco la cámara No sin antes Mostrarles que Tiene también Las bocinas Que Jazz originalmente trae Que se me hizo Un desperdicio de plástico Aquí las vemos Y pues para este molde La verdad a mi Estas bocinas Pues no me gustan Ahí Ahí las tenemos ¿No? Ya las conocen Estas las vamos a quitar de aquí Otra cosa que el instructivo marca Es que Como ya les mencioné Se supone que este trae En el instructivo El arma de Jazz Para poner estas bocinas ¿Y dónde está el arma? Quién sabe Esa arma no viene en el paquete Solo viene con la resortera Cybertroniana Ok Vamos a seguir con la transformación Abrimos las puertas Para que no estorben La parte de atrás Así Separamos las pies Las piernas Aquí vamos a sacar lo que son Los pies Y Ahí Estiramos estas piezas De aquí Queda medio Ahí está Ahora del otro lado A todo lo que dé Ah Me falta aquí algo Ok Sacamos los pies Levantamos Listo Ya tenemos las piernas armadas O transformadas Ahora Voy a mover esto así O si no los dejo ver Ahora Vamos a levantar Los brazos De esta manera Abrimos Ya que estamos ahí Vamos a bajar Todo lo que es el pecho Y automáticamente La cabeza sale Y ahí la tenemos Vamos a bajar los brazos A acomodar los brazos Mejor dicho Este lado también Y aquí tenemos a Willy Debidamente transformado Dije Jazz En alguna ocasión Refiriéndome a esta figura Tal vez Bueno Es que trae Espíritu de Jazz Pues como pueden ver Este No es nada Desagradable Al contrario La adquirí Porque me gustó Tal vez El molde No le quede Y pudiéramos Disfrazar un poquito La apariencia Echando las puertas Hacia atrás Tal vez no le quede Este molde Pero Creo que El esquema de colores Y la cabeza Lo hace ver bien No sé Qué opinen ustedes Vamos a poner aquí A un lado A su A su abuelito Vamos a ¿Cómo se armaba este? Ahí lo tenemos Casi transformado Está muy difícil Transformarlo Me cae mucho en gracia La cabeza De este cuate Ahí está Está feo Feo Este es Willy No manchen Bueno Ahí lo tenemos Trae su Su visor Para soldar Ahí está Vamos a dejarlo ahí Bueno Vamos a verlo de cerca Podemos ver Que el molde De la cara Es totalmente Buenísimo A mí Me parece Muy bueno La verdad Ojalá Hubieran sacado Esta Figura En otro molde Que le hiciera Más Honor Este personaje Y no es precisamente Honor Porque sea Wow Alguien que lo merezca Sino simplemente Por ser Una Una Figura O un personaje De la G1 Vamos a ver aquí abajo Los Los colores Que trae Y vemos Que es Está Está bien Está bien La verdad No me No me quejo Para nada Eh Su arma Pues como ya Les había mencionado Es una resortera Misma que la hemos visto Muchas veces En En la película Y gracias A que el molde Pues No es Wow El superposable Pero podemos Este Podemos tratar De hacer algo Con el El molde Para que lance Un resorterazo Las articulaciones Pues ya Son las mismas Del otro molde Tiene los mismos Problemas De que El pecho No se queda Fijo La cabeza Lamentablemente Está Moldeada De manera Que no permite Rotar Completamente La cabeza Pues la barbilla Pega con el cofre Pero Este Tal vez No se Igual pase Con alguna desarmada Y un ajuste Se arregla No lo se Pero De ahí en fuera Está Pues decente El arma Pues también La puede tomar De esta parte De aquí De un lado Y empuñar Como si fuera Una pistola Este No he probado Tal vez Funcione A ver No, no quiero Romperlo Pues Ajusta Y no se que se puede Hacer con el No Está grueso Está un poco grueso El asunto Aquí Tal vez aquí Y aún así No sujeta Lo suficiente Aquí está muy grueso Aquí también Y no está moldeado Como para que se sujeta El clip De ahí Así que Dejaremos Las bocinas Por allá Vamos a Poner a este A un lado Y aquí Vemos claramente El molde De Jazz No le hicieron Nada Diferente Solamente la cabeza Nada Todo es idéntico Decidieron Aprovechar el molde Ya que A Jazz No lo han repintado Ahorita Ahora que recuerdo Solo han sacado A A este Willy Como repintado Pero bueno Es una manera De aprovechar el molde Bueno Este Si son Pues Completistas Adelante No se van a No creo que se arrepientan La verdad A mi me parece Una figura bonita Tal vez no Con la estética Que nos hubiera gustado Pero Está bastante Apegado a la Los esquemas De color Están bastante Apegados A la A la G1 Al personaje Que es en donde El único lugar Donde sé que ha salido Y si no Pues ahí me avisan Bueno pues Gracias Este fue Trooper Y este fue Willy Generations Exclusivo de Asia Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau